Hola amigos, hoy 19 de marzo, logré ganar la competencia del Maratón de Los Ángeles, una de las tantas carreras que había soñado desde el año 99, fue mi primera vez acá en Los Ángeles, quedé en el puesto 44 en esa oportunidad, y bueno, lo soñé, trabajé paso a paso, y bastantes años pasaron, mucho kilometraje, y hoy Dios me premia en el 2017 con llevarme los honores, y bueno, satisfecho, contento, hecho realidad un sueño desde niño, y agradecer por supuesto a muchísima gente que ha estado durante mí, durante todo este proceso, pues hoy ponemos el deporte del atletismo a nivel mundial en primer lugar en Costa Rica, y bueno, ahora seguir por esa senda, esperando tener salud para lograrlo, y gracias por supuesto infinitas a Dios, que me da las fuerzas para cumplirlo, y lo que hagan apostado por mí, lo que hagan apostado por mí, invirtiendo recursos para yo entrenar, eso se les agradece enorme, ¿no? Por supuesto, hoy vine en compañía de mis papás, Omar Molina, Hilda Cibaja, y Jerlin Molina, y estuvieron presentes en este lugar, siéndose evidente, pues el primer lugar, ¿no? Y pues cansado, van a recuperar para lo que viene en próximas semanas, París, Boston, y Campeonato del Mundo el 23 de abril. A mi entrenador, Manuel Quiroz, que pues trabaja duro, ¿no? Conmigo, de la mano, a mi esposa, a mis niños, a tanta gente, ¿no? Que por supuesto, se escapa mucha gente, ¿no? Que ha estado siempre atrás de uno, ayudando, pero a todos ellos, saben que, pues yo, mi corazón, agradecerles todas esas bibliotecas positivas a través de...